bienvenidos y bienvenidas en este momento les invito a conocer una herramienta para poder diseñar un programa de educación ambiental esta herramienta es conocida como la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela o eepe esta herramienta nos ayuda a trabajar a la educación ambiental como eje transversal como lo hemos venido viendo hasta ahora eso es bastante importante en educación ambiental formal porque forma parte de el currículum escolar por lo tanto esta herramienta nos ayuda a que se cumpla esa transversalidad algo adicional es que podemos lograr hacer ciencia a través de la observación esta herramienta nos ayuda a que tanto los docentes como los estudiantes puedan realizar ciencias como pudimos darnos cuenta en algunas lecturas la ciencia es tomada como algo grande algo inalcanzable pero a través de esta metodología nosotros podemos hacer ciencia con los estudiantes esta ciencia lo vamos a hacer o lo vamos a trabajar a través del método científico que lo vamos a ver más adelante y se enlaza o se relaciona con las indagaciones a primera mano vamos igualmente a ver más adelante cuál es el ciclo de indagación el ciclo de indagación cumple un proceso ese proceso nos ayuda a poder realizar un proyecto de investigación hacer ciencia a través de la observación y trabajar la educación ambiental como eje transversal cuáles los pasos que tenemos que seguir primero existen tres pasos fundamentales que es la pregunta la acción y la reflexión antes de poder realizar la pregunta de investigación lo que tenemos que hacer es observar ver analizar pensar y poder revisar alguna bibliografía que nos ayude a tener esa curiosidad y esa iniciativa para nosotros poder preguntar qué va a ser nuestro objetivo de la de la práctica o de la indagación para luego poder realizar la toma de datos o la acción y luego llegar a la reflexión esta reflexión obviamente no se queda ahí no es que los datos simplemente van a quedarse ahí sin tener algún otra alguna otra manera de utilizarlos siempre después de una reflexión van a quedar más dudas y van a salir nuevas indagaciones para poder cumplir con todo este ciclo de indagación tenemos que cumplir con ciertas pautas que son muy importantes para que todo este proceso sea completamente efectivo la primera pauta es la pregunta como vimos dentro de este ciclo de indagación la pregunta es como la base es la parte prioritaria por lo tanto esta pregunta nace de la observación como hemos dicho de la curiosidad y de la experiencia obviamente tenemos que tener un conocimiento previo es decir nosotros para poder preguntar para que nazca esa iniciativa de poder investigar tenemos que conocer qué es cada cosa por decir si yo quiero investigar sobre animales insectos o quiero averiguar sobre hormigas entonces quiero hacer algún proyecto que me lleve a eso tengo que saber que es una hormiga obviamente eso significa el conocimiento previo para nosotros poder elaborar las preguntas tenemos algunas pautas son cuatro que tenemos que cumplirlas al pie de la letra porque el que una de estas no sea o no se complemente quiere decir que la pregunta no está bien elaborada las cuatro a pesar de ser diferentes se complementan y no pueden estar aisladas la primera pauta es que sea factible de contestar para que una pregunta sea factible de contestar tiene que utilizarse las palabras como cuáles cuantos donde estas podemos o pueden ser cuantificables en una indagación a primera mano por ejemplo aquí les he puesto un ejemplo cómo varía el número de lombrices en un lugar donde haya suelo muy compactado por el pisoteo y en un suelo blando no tan compactado si nosotros vemos cómo varía entonces sabemos que tenemos que cuantificar y podemos diseñar para poder contestar esta pregunta no tenemos que utilizar la palabra porque la palabra porque siempre se refiere a sucesos del pasado es muy difícil aunque son muy atractivas las preguntas porque son muy complejas para contestar porque no hay insectos en este lugar es una pregunta muy difícil de contestarla porque nosotros no podemos ser adivinos y no podemos predecir qué ha pasado para que no haya insectos pueden haber muchos factores que influyeron en que no haya insectos en esa parcela todavía no estamos con una máquina que nos ayude a regresar al futuro y ver qué ha pasado para que no haya insectos entonces por lo tanto esas preguntas no son factibles de contestar a primera mano hay muchas maneras de decir por qué cómo llegó esta semilla es una manera de por qué no hay semillas ahí cómo llegó esta semilla no sabré cómo llegó esta semilla puede ser por el viento puede ser por algún tipo de polinizador etcétera qué factores inciden o incidieron en cualquier pregunta si estamos hablando de qué factores también estamos hablando de una pregunta por qué por qué está incidiendo esto en esto cómo podría haber pasado qué es una manera de preguntarnos por qué no podemos utilizar estas preguntas si ustedes se dan cuenta utilizamos igual la palabra cómo y qué pero la forma en que está redactado quiere o se inclina más a una pregunta por qué esta palabra por qué nos ayuda para la fase de reflexión o sea al final al final con la palabra porque podemos concluir o podemos podemos analizar qué ha pasado con este estudio al final pero la pregunta está negado no puede utilizarse la palabra por qué miremos estos ejemplos rápidamente la intención es únicamente que ustedes puedan ver cuál de esas preguntas puede ser contestado a una indagación a primera mano cómo varía la cantidad de muslos que crece en la corteza entre una cara y otra de un árbol porque hay más muslos de una cara que en otra del árbol y cómo podemos mejorar la salud ambiental de la escuela si analizamos esas tres preguntas nos vamos a continuar por la primera porque podemos ver claramente que se ajusta a realizar una pregunta para indagación la segunda pregunta con la palabra por qué no podemos hacerla y la tercera también es muy compleja es muy interesante es una pregunta que podemos manejarla a través de otros espacios pero no a través de una indagación a primera mano la segunda pauta es que debe ser comparativa cumple dos aspectos básicos tiene que estar a ver un sentido común y una lógica y la información le tiene que permitir al investigador comparar algo con algo es muy importante es porque porque si nosotros comparamos un lado con el otro podemos ver realmente los resultados si hacemos una pregunta que no tenga comparación no va a ser algo atractivo no va a ser algo interesante porque simplemente si yo quiero saber cuántas plantas hay en una parcela simplemente hago un inventario solamente me sale una lista interminable de nombres y no hay una verdadera comparación y no se va y no va a poder ayudarse para una discusión asimismo les he puesto dos ejemplos cuántos animales hay en la hojarasca de este rincón sombreado del patio cuál es la diferencia de animales en hojarasca de este rincón sombreado y de este rincón soleado la segunda pregunta podemos contestarla porque porque vamos a tener con qué comparar vamos a comparar cuántos animales hay en la sombra y en la parte donde está con sol mientras tanto en la primera pregunta solamente vamos a tener una lista cuántos animales hay hay cinco animales hay 15 y 20 animales entonces por lo tanto no se genera esa parte atractiva para poder nosotros investigar la tercera pauta es que debe ser atractivo seductora qué significa esto el nombre es bastante importante pero si nosotros vemos si es una pregunta obvia como la del ejemplo hay mayor número de animales en hojarasca profunda en este rincón sombreado del patio o en el centro de la calle es una pregunta muy obvia no va a generar información adecuada y no va a para qué vamos a hacer un proceso si ya sabemos que en la parte del rincón sombreado del patio va a haber mayor número de mayor número de animales porque en la calle asfaltada es muy difícil que vayamos a encontrar más animales es una pregunta bastante obvia no es cierto otra cosa no tenemos que contemplar un proceso complicado ni tedioso si ustedes miran el ejemplo hasta a las personas que trabajamos en la parte ambiental y que son científicas incluso leerla va a ser bastante complejo peor interpretarla y peor ponerla en efecto para poder hacer la indagación entonces por lo tanto una pregunta seductora y atractiva no puede ser obvia y no tiene que ser tediosa la última pauta es evitar la jerga científica a qué se refiere esto evitar todo lo que es lenguaje científico cuando trabajamos nosotros con estudiantes y más aún con niños no no interesa nosotros hablar en un lenguaje técnico porque las personas que van a trabajar con nosotros no lo van a entender no se van a motivar y por lo tanto no van a desarrollar un buen proyecto y también tenemos que utilizar materiales que sean factibles por eso también llamamos una acción a primera mano que vamos a ver después porque utilizamos también materiales del medio que no necesariamente tenemos que hacer investigación que requieran de materiales o instrumentos muy complejos para poder tener buenos resultados entonces la jerga científica se refiere a menos lenguaje científico más lenguaje sencillo con materiales que estén al alcance de la escuela o de la institución donde estén trabajando ustedes vamos al segundo paso todo lo que vimos anteriormente es a través se basa en la pregunta de investigación el segundo paso es la experiencia primera mano que es ya donde el investigador actúa aquí diseñamos ya la forma de cómo vamos a recolectar los datos luego recolectamos esos datos y analizamos esa información y por último hacemos todo lo que es la experiencia primera mano por ejemplo si yo voy a investigar lo que es insectos pues tengo que pensar cómo voy a tomar esos datos no es cierto voy a hacer a través de cuadrantes voy a tomar con una medida de 5 por 5 me voy al lugar y con mis estudiantes retiro toda la parte que no me interesa cuento cuántos insectos en sí es todo el proceso ya o sea la acción propiamente para poder realizar este proceso de acción es unos tenemos unos pasos muy muy importantes que hablamos de la pregunta dónde y cuándo recogemos los datos cómo lo vamos a hacer tomamos los datos organizamos analizamos la información y eso nos lleva a las conclusiones observaciones y recomendaciones el paso final es la reflexión esta reflexión lo hacemos a través de los resultados si como les dije anteriormente esta reflexión nos lleva a un nuevo ciclo de indagación aunque utilizamos ya la palabra porque y es muy importante que nos apoyemos con información para poder nosotros concluir el trabajo no nos olvidemos que de un proyecto pueden salir más proyectos y esto nos incentiva a trabajar lo que es educación ambiental a través de la utilización del eje transversal muchas gracias